Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar, adentro Te iré a buscar, preguntaré en los pares y en los aeropuertos Y en la estación de tren donde lanzarás besos al marchar Y lejos y te diré Que quiero que vuelvas a ver como ya explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas Que quiero que vuelvas a ver como te explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas, que quiero que vuelvas Te iré a buscar al baño del hotel donde perdí la puesta La cama donde ayer hacía sonar la orquesta Donde estás despierta Y te diré Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas Que quiero que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas, que quiero que vuelvas, a ver como te explico yo Que vuelvas, a ver pedazos el colchón Que vuelvas, que quiero que vuelvas Gracias